El Chalda El Chalda El Chalda Una vez que Le da fuerte Y esto tiene que guiar acá abajo Para que acá te vuelva a caer Ya 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 Espera ahí Vamos a ver 14 Puedes volver a la mano 11 12 12 12 13 15 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 16 18 16 16 10 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 23 23 25 Sosteo de partidas para el día sábado 28 de abril, efectuado por el jinete Franco Olivares.